Solo Sokova va a celebrar hoy en SmackDown la victoria que tuvo ante Cody Rhodes el pasado Money in the Bank. Hoy Solo Sokova en SmackDown, 12 de julio, va a tener una fiesta de celebración porque Solo Sokova hizo lo que Roman Reigns no pudo hacer. Solo Sokova le hizo el conteo 1, 2, 3 a Cody Rhodes y hoy en SmackDown Solo Sokova va a tener el momento de celebración, un momento de grandeza, un momento de riqueza. No vienes a ir a perder tu like, mi nombre soy latino. La gran celebración hoy de Solo Sokova en SmackDown, un momento especial para la carrera de Solo Sokova. Este hombre por fin ha hallado su momento top grandioso. Lo que el jefe de rival no pudo hacer en WrestleMania 40, hacer el conteo de 1, 2, 3 a Cody Rhodes, Solo Sokova lo hizo así en un Money in the Bank, como que si no fuera nada. Ahora, ahora, para el próximo PPJ de SummerSlam, Triple H, un combate entre Solo Sokova versus Cody Rhodes, por el campeonato indiscutible de la WWE, Triple H, hazlo. Mi nombre soy yo latino, y yo le olvido de prender tu like, a que hablamos de lucha libre, a que hablamos de diferentes noticias que están pasando en el mundo de la WWE y la lucha libre en general. Señores, hoy Tiffany Stratum va a tener un segmento en SmackDown, donde ella va a hablar de su gran celebración del Money in the Bank, que ganó Tiffany Stratum, y también, señores, vamos a tener un combate donde Michin se va a enfrentar a Nia Jax, la reina Nia Jax, Michin versus Nia Jax, hoy en SmackDown. Ponen tu like, atén la campana, mi nombre soy yo latino. Chao, pauscao. Chao, pauscao. Chao, pauscao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.